Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo Land Rover Defender que como dice la pregunta en el título en forma de Lego Technic antes de tiempo, bueno, no parece tratarse la versión clásica de este famoso 4x4 inglés así que podríamos estar ante una nueva pista del aspecto final de esta nueva generación del Defender tras esta filtración de un nuevo miembro para la marca Lego y ahora hablaremos de aquello bueno, Land Rover parece decidida a develarnos poco a poco su esperado modelo un Land Rover Defender 2020 que marcará el regreso a lo grande y un salto evidente en lo que es diseño y tecnología sin embargo, nadie ni siquiera la marca suponemos estaba pensando en anticiparlo antes a través de una versión Lego Technic y bueno, sin embargo, eso es lo que parece que ha ocurrido después de ver la última publicación en uno de los sitios web relacionados con Legos más destacados, me refiero a The Brother Bricks y bueno, lo que parece ser una filtración de un nuevo modelo que se sumará cada vez más a la cada vez más numerosa gama Technic de esta marca de juguetes danesa es que aunque ellos hablan de una réplica del legendario 4x4 lo cierto es que el Defender Lego parece por su aspecto estar más cerca de la reciente foto del prototipo camuflado del Defender 2020 del ya clásico modelo bueno los rasgos están aquí vemos un frontal más cercano a los últimos modelos de la automotriz británica con unos faros más pequeños que nos muestran la zona cuadrada compuesta por las tres ópticas y acompañada de una parrilla a la misma altura aquí sin embargo, vemos una parrilla más fina y actual una especie para choques color plateado que junto con los pasos de rueda lo hacen más robusto que la versión original y un techo estilo flotante en color blanco sobre pilares negros algo también más propio de los nuevos Land Rover que de la versión clásica bueno, solo encontramos dos cosas que no encajan con los primeros avistamientos del Defender de pruebas estos dejaban la sensación de mostrar unas luces más rasgadas al estilo de los Range Rover y Discovery más recientes y además este misterioso modelo que de piezas que presenta un capó ligeramente abultado al estilo del modelo clásico en cualquier caso las últimas apariciones ya con menos camuflaje si parecen estar muy cerca de esta versión de Lego bueno, con luces más rectangulares y unas líneas de carrocería y techo que parecen encajar y bueno, por lo demás estamos aquí ante un Defender muy aventurero con detalles como un cabrestante y un porta equipajes hasta arriba de artilugios por lo que podríamos estar ante una nueva versión especial ante una versión especial, quiero decir y bueno, este modelo tiene 2573 piezas de la marca Lego mide 22 centímetros como altura 42 como largo y como ancho 20 y bueno, incorpora detalles como un mecanismo de dirección caja de cambios secuenciales de 4 velocidades 3 diferenciales y una suspensión independiente y bueno, aunque no hay precio oficial The Brothers Bricks habla de unas 159,99 libras en Reino Unido algo así como unos unos 20 mil unos 30 mil pesos chilenos y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Suscrindad! Un saludo